Grupo Andersons es una empresa 100% mexicana con más de 50 años en el mercado. Somos reconocidos a nivel internacional por haber creado marcas como Señor Frogs, Porfirios, Harrys, Carlos & Charlies, hoy tenemos también la Vicenta, una línea de centros nocturnos llamados Age Clubs que son Age Roof y Age Moonlight, Fred's House, entre otras marcas nuevas. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Grupo Andersons y en la industria restaurantera para cuidar de la salud y seguridad de todos los consumidores? En el caso particular de nosotros voy a enumerar algunas de las acciones que estamos llevando a cabo. Número uno, como todos estamos cuidando la sana distancia entre consumidores, entre mesas, entre nuestros invitados. Número dos, tenemos un timer interno en el restaurante en el cual cada 60 minutos todo el personal para lo que está haciendo y se lava las manos. Hemos cambiado las toallas y las servilletas que teníamos antes de tela por artículos desechables y reciclables. Tenemos un depósito exclusivo para poder depositar todos los desechos que se estarán generando para sanitizar y cuidar a nuestros invitados. Estamos lavando el plaqué y la losa de manera cotidiana, como lo hemos hecho siempre, que asegura de por sí y aseguraba la desinfección correcta de todos nuestros insumos. Número seis, hemos decidido no montar los restaurantes. De manera que tú llegas, no está la mesa montada como lo teníamos antes. De esta manera aseguras que la losa que recibas está recién sacada, está total y completamente desinfectada. Número siete, estamos desinfectando el restaurante cada cierto tiempo durante el día, asegurando también de cierta manera la menor cantidad de agentes externos en todo lo que toquemos. El menaje de las presentaciones, es decir, número ocho, la cat soup, las salsas, todo lo que normalmente tú utilizas para poder comer, para poder asistir tu comida, viene en presentaciones separadas. Número siguiente, tenemos una persona designada que va a estar abriendo la puerta de cada una de las personas que lleguen al restaurante y lo mismo sucederá en el baño. Número nueve, vamos a estar tomando la temperatura de todos los que lleguen. Número diez, vamos a tener toallas desinfectantes desechables. De igual manera estaremos aplicando menús digitales en formato QR, mientras damos para aquellos que no les guste este formato, un menú desechable para que puedan evitar contacto con materiales que hayan tocado a otras personas. Vamos a tener de igual manera la suspensión de todas las preparaciones que se hacían en mesa. Cualquier tipo de show o presentación especial será suspendida de manera temporal y los clubes de niños van a permanecer, permanecerán cerrados durante esta temporada hasta que las autoridades nos lo indiquen nuevamente. Adicional a eso, en Grupo Anderson estamos instalando barcos sanitizantes en todas las entradas. estamos implementando el uso de palitos de madera desechables que van a utilizar cada uno de los invitados para meter su NIP en la terminal bancaria y estaremos desinfectando todos los materiales digitales como terminales, puntos de venta, cada vez que sean utilizados. Ahorita me gustaría aprovechar para invitarlos a conocer y visitar nuestros restaurantes, lugares 100% mexicanos. Recordarles que su apoyo, sus visitas apoyan a la economía de miles de mexicanos, particularmente en nuestro grupo, tenemos más de 3.000 empleados que a su vez traen el sustento diario de sus familias. Cierro mi mensaje con el eslogan, uno de los eslogans más importantes del grupo, que es en Grupo Anderson vivimos por el invitado. Los invito a que nos visiten a partir del 10 de junio en la Vicenta Cancún, el 11 en Porfirios Cancún y paulatinamente en nuestras redes sociales estaremos avisando de las próximas aperturas. Mucho gusto y nos vemos muy pronto.